8 de la mañana y 27, 28 minutos, 8 y 28 de la mañana, hora propicia para salir de estudio nuevamente y esta vez para enlazarnos con Charlie Pisa. Charlie, buenos días, coméntanos, infórmanos, cuáles son las novedades en el sitio que te encuentras. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Hugo, amigos televidentes. Nos encontramos en la cooperativa Sergio Torale, en el noroeste de Guayaquil, donde hay la preocupación de parte de los habitantes en cuanto a la maleza que ha crecido en esta zona. Ha desaparecido lo que había de vereda de tierra y es el único, era el único camino para subir hacia un dispensario médico y hacia una iglesia que le mostramos. Imagínense venir a misa, a esa iglesia católica, Santa Madre Teresa de Calcuta y pasar por ese lugar, me decían algunos habitantes que se fueron hacia sus trabajos hace pocos instantes, que hasta Culebras le salen en este sitio y piden al municipio de Guayaquil, que junto a ellos se están esperando realizar una minga en los próximos días, comenzar a retirar toda esa maleza para así devolverle la tranquilidad en cuanto al tema de los mosquitos y entre otros insectos y serpientes que aparecen debajo o se encuentran en la maleza que está en ese lugar. Pero el tema va más allá porque si ellos no cruzan por aquel lugar que es destinado para los peatones, para los transeúntes, ellos ingresan a ese lado, a la calle. Pero ¿qué pasa aquí? Miren, la calle ha comenzado a destruirse la calzada, la capa asfáltica se ha levantado y prácticamente entre metro y medio y dos metros ha comenzado ya a destruirse. ¿Qué ocurre en ese lugar? Cuando suben los buses de transportación pública, tanqueros, volquetes y también otro tipo de vehículos que realizan transporte y trabajos más adelante, son obligados por las condiciones en cuanto a la calzada de desplazarse hacia el siguiente carril, pero en la parte superior no pueden ver qué vehículo viene avanzando y aquí se han registrado muchos accidentes de tránsito. Hace pocos instantes también nuestro camarógrafo estaba realizando algunas tomas en ese lugar, en este sector del noroeste de Guayaquil y no les mentimos, así, sinceramente, casi sufre un accidente de tránsito. Dos vehículos frenaron a raya, el uno bajaba y el otro subía y le vamos a mostrar hasta dónde tiene que avanzar el bus. El conductor del bus se abre más allá de la media calle para subir y el furgón que viene al fondo, miren las condiciones, tiene que abrirse y el otro señor sortear y adivinar qué maniobra va a realizar para poder circular. Y eso es todos los días en este sector del noroeste de Guayaquil. Vamos a ver si conversamos con un conductor de motocicleta. Caballero, buenos días. Un minuto, por favor. Me dicen que aquí hay muchos accidentes de tránsito y es muy peligroso. ¿Ustedes qué transitan todos los días por aquí? Sí, por lo que hay muchos huecos aquí en esta avenida. Están muy dañadas. Justo aquí también es muy transitado y la gente sube a la iglesia. Sube, baja y todo eso y se daña eso y se han causado algunos accidentes. La otra vez un amigo allá se quebró el pie. ¿Me han pedido alguna o han solicitado al municipio de Guayaquil que les repare o le conozca, aunque sea la capa asfáltica que se debe colocar en este lugar? Claro que sí, a veces se le hace, pero no hacen nada a veces. Vimos pasar hace pocos instantes. Muchas gracias, caballero. Buenos días. Un vehículo del municipio de Guayaquil de obras municipales y verificaron, no tomaron ninguna fotografía. Creemos que iban a realizar otro trabajo más adelante, pero le mostramos cómo está la capa asfáltica. A ver, vamos del lado de acá. Cómo se ha levantado. Y estamos hablando de unos 40 centímetros aquí. Más el sedimento de lo que se ha retirado en cuanto a las lluvias. Imagínense las condiciones en cuanto está el asfalto en ese lugar. Y eso ha provocado múltiples accidentes de tránsito y si no se... Caballero, buenos días. A ver. ¿Desde dónde viene usted? Yo le vendí, de acá en la segunda etapa. Ahí en la segunda etapa. Vaya a ver cómo está eso, por Dios que da pena. Esto no es nada. Ay, esto no es nada. Estuvieron aquí para las campañas de los políticos. Me ha ido de lado. Y vaya a ver cómo están los huecos. Me dañan los vehículos. Para el hilo de mi auto se que se hizo pedazo el tren delantero. Pedazo se hizo, créanmelo. Pero ¿quién era? Hay tanqueros, buses. Estaba hecho de mí los tanqueros y los buses. Pero qué una barbaridad, Dios mío. Esto es una, una, ¿cómo se dice? Una pampa hoy, hambre para mañana. Pero con las lluvias y las calles donde tierra se levanta la capa asfáltica. Padre lindo, pero si ahí fuera un poquito más inteligente. ¿Por qué no hacen una canal para que el agua corra? Si no es que solo hacen esto y no hacen la canal para que el agua corra. Listo, caballero. Bueno, ¿hasta dónde avanza usted? Yo voy aquí a, voy ahorita a revisión técnica. ¿Y también sigue las condiciones en las mismas...? Todo, todo. Hasta allá de entrada, en el hogar de Cristo. Está destruido. Ustedes ya hizo como, arreglaron las puertas medio a medio y en el hogar de Cristo. No hicieron nada. ¿Qué coraje queda que uno se encuentre impotente hasta esta... Tiene que ir despacio hasta avanzar a esto. ¿Qué más me queda, padrecito? Voy despacito porque este no lo quiero dañando. Este me cuesta más que el auto, pues. Ese es el asunto. Caballero, buenos días. Gracias, Dios la bendiga. Pase bien. Vamos a irse, pasamos con cuidado también. Va apurado, me dice el señor. Lleva pasajeros también. Imagínense, el bloque 2 de la serie autoral. Aquí estamos en casi el ingreso. Y a la altura también de la avenida Casorina es donde se presentan estos problemas con megabaches. Prácticamente, y el deterioro constante de la capa asfáltica en la serie autoral, donde piden, exigen, solicitan inmediatamente el trabajo inmediato del municipio de Guayaquil. Compañeros, buenos días.